¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí es Gavín y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a jugar el bueno de Lee Sin. Estamos aquí con el bueno de Lee Sin en solo queue para la partida completa de la guía relámpago, que viene siendo una guía que hice hace una absoluta barbaridad de tiempo, pero que aún así hay que hacer, la hay que hacer, ya que estamos en la nueva temporada, damas y caballeros. ¿Qué estamos haciendo? No tengo ni idea de qué estamos haciendo aquí. En plan... No tengo la Q, no sé qué queréis que haga ahí. Estáis pegando sin ninguna razón, pero bueno. Lee Sin, damas y caballeros. Porque jugamos con smite azul, porque vamos contra un equipo que, la verdad, tiene una cantidad de movilidad bastante decente, así que es mejor ir con el smite azul. Se puede jugar con los dos smites. Lee Sin funciona más o menos decente con los dos smites. Aunque lo he estado mirando, y lo he estado jugando, lo he estado probando un poquito, Lee Sin está como muy flojo. Lee Sin está extremadamente flojo. Yo creo que una de las veces que más flojo ha estado. Lo he estado mirando, y en temas de win ratio está como en... 32... No, 32 no. No, 42, 43%, algo así. Nunca he visto a Lee Sin tan flojo. Jamás. Desde que llevo jugando al LoL. Lo cual es raro. Probablemente sea porque estamos ahora mismo, la primera semana de la pretemporada, estamos en el meta de tanques, ahora mismo, porque los tanques están absurdamente rotos. Y pasa lo que pasa, que Lee Sin no es muy bueno contra tanques. La verdad, en plan... Siendo un personaje de burst, es complicado burstear tanques. Los luchadores en general no están muy fuertes. Ahora mismo todo está flojo comparado con los tanques. Es lo que tiene. Así está el meta. No hay nada que se le pueda hacer a eso. Por lo cual, está un poco flojito Lee Sin. Pero bueno, oye, a lo mejor en una semana de repente es el nuevo dios de la grieta, como lleva siendo Lee Sin. Lee Sin lleva bastante flojo, bastante tiempo, porque Rito lo tiene como mega nerfeado para que no sea el único personaje que se juega. Porque es que si no, solo se juega Lee Sin. Y bueno, salimos de la jungla. Me voy a meter... Es una Rek'Sai. Es bastante arriesgado. Uy, lo que me ha encontrado. Vale. No, ok. No, ok. No me llevo nada. Eso es un putadón, no me llevo nada. Voy a pusear la línea. Ah, se ha muerto también la Alessandra. Sí, voy a pusear la línea. Al menos me llevo farmeo. Si os pasa esto, gente, de que gankeáis a alguien y por razones de la vida escapan en la dirección opuesta o lo que sea, pusead la línea. Porque, quieras que no, como jungla, no está muy bien lo de que no te lleves nada por un ganker. Aunque sea una putada por esto de aquí, no me voy a llevar mucho oro, pero al menos me llevo experiencia, ¿sabes? Porque si no es un... Es que es un putadón cuando pasan estas cosas, tío. Hay que tener cuidado porque he visto que la Rek'Sai está moviéndose hacia abajo. Ya, sí, quiero pusear esto. Es que el tema es que está Rek'Sai ahí arriba. Me quiero ir, me quiero hacer el cangrejo. No estoy pillando experiencia, no estoy pillando nada aquí abajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos esperando algo? Y muerto. Y este tío está... No, no está jodido porque... Pues nada, me voy. Hasta luego. No quiero saber nada. No quiero saber nada. Ya está, gankeo. Gankeo. No, ¿eh? No, esto no. Esto no. Esto no, ¿eh? Esto no, Panteón. Esto no, ¿eh? No sé si es que no me ha visto. No sé si es que Panteón no me ha visto. Cuando... Mientras estaba paseándome en su cara, la verdad. Estoy muy confuso con lo que acaba de suceder. Pero bueno, vale. Correcto, me parece. Yo me voy a hacer el cangrejo. Me quiero hacer el cangrejo. Y sin... Es bastante malo haciéndose el cangrejo, la verdad. Me vas a venir a tocar los huevos. Me cago en Dios, de verdad, ¿eh? Ahora, Panteón muerto. Por subnormal. Y el real también. Vale, róbame el cangrejo si te apetece. Pero me voy a cargar a todo tu equipo. Y me piro. Y ya está, tío. O sea, no entiendo. No entiendo. ¿Qué hacéis? La están liando pardísima. Pero vale, ok. Ya hemos hecho nuestro trabajo, damas y caballeros. En este punto, ya hemos cumplido. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer con Lee Sin. Que viene siendo gankear en el early. Hay que gankear constantemente con Lee Sin. Pues después de esto, yo creo que ya hemos triunfado. A ver, el Fizz está por ahí abajo. Y tengo 1500 de oro. Me gustaría irme a base. Me encantaría irme a base, tío. De verdad. Vale, porque tengo 1500 de oro. Me puedo comprar cosas. Bueno. Vamos a ir con este objetito. Este objetito con Lee Sin está bastante majo. La verdad, está bastante gracioso. Me voy a pillar un par de pings para saltar. Porque te da letalidad. Que le viene muy bien a Lee Sin. Te da un escudo. Que le viene muy bien a Lee Sin. Y te da robo de vida. Y daño también. Que le viene todo muy bien a Lee Sin. Y además, la pasiva esta de... Que tienes que dar dos habilidades dentro de 1,5 segundos para conseguir un escudo y hacer daño extra. Eso es literalmente meter la Q de Lee Sin. Ya está. No tienes que hacer nada más. Meter una Q y qué... No sé si la Q cuenta como dos habilidades diferentes. Porque es que son dos habilidades diferentes, según la descripción de Lee Sin. Pero si no, una Q y un básico. O la Q y la E. Ya está. No rayarse. Eso es todo. Así de simple. ¿Vale? O sea, no preocuparse. Y es la hostia con Lee Sin. Sobre todo el robo de vida. El robo de vida ese que te da mágico. Está muy guay. Esa Q ha sido como muy triste. Y he pillado al cangrejo, así que no la pillo. Así de simple. Sí, eh. He fallado tristemente. He fallado tristemente esa Q. No me lo esperaba, la verdad. Fallar tristemente esa Q de esa forma. Y muerto. Y... No, no, no. Hasta luego. No quiero saber nada. Yo ya cumplido. Yo ya cumplido. Ahora otro gankeo, tío. Si es que... Qué bueno que soy, eh. Habéis visto lo bueno que soy, tío. Como gankeo de bien. No sé lo que están haciendo. A ver. Rek'Sai es un personaje de Erli. Rek'Sai es un personaje de Erli. Se tiene que pegar en el Erli. Pero Lee Sin también. Lee Sin es un absoluto dios del Erli. Igual que Rek'Sai. Lo que pasa es que la están liando como muy parda. Con... Ah, esto el Fid en top. Nada. Lo estaba sacando porque digo, el Fid va a venir por aquí por el muro y me va a matar. No. Así que nada. Nos hacemos el dragón. Así, gratis. Totalmente. Bastante majo, la verdad. Cuidado. Cuidado. Y... Y ya está solucionado. 2-0-4. Con Lee Sin en 7 minutos. Bastante... Bastante bien. Bastante correcto, me parece, la verdad. Esto es lo que hay que hacer con Lee Sin. Hay que estar dándose de hostias constantemente. No te preocupes por el forma... ¿Tú qué haces ahí, mijo? ¿Qué haces ahí, mijo? No entiendo qué es lo que está sucediendo, pero vale. Ok. Ahora, ya está. Hasta luego. No. La Rek'Sai esta no la entiendo, de verdad. ¿Eh? En plan... Es Rek'Sai. Y me puede invadir porque no tengo energía. Me la he gastado todo haciéndome el dragón. Y el azul. Y me ha robado el azul. Ok, correcto. Se muere. Me llevo otra asistencia. Está integrando la Rek'Sai. Se ha muerto ya cuatro veces por querer meterse en mi jungla. Cuando no tiene que estar en mi jungla. Toma, ya va. Mira eso. Esas curaciones ricas. Es que el... Eso es una cosa que mola, Lee Sin. El smite es daño. Bueno, si tienes la W activada, te da... Te da Spellbamp. Que sigue diciendo... Ya no dice Omnibamp. No dice Omnibamp ahí abajo. Sigue diciendo robo de vida y Spellbamp. Lo cual es un cachondeo. Pero bueno, te da robo de vida con habilidades. Le metes el smite. Le haces daño verdadero. Y te curas una absoluta barbaridad. Más lo que cura el smite, más lo que cura la rana, pues me he curado toda la vida. De repente. Así, mágico. Porque eso es... Esas son las cosas, Lee Sin. La verdad es que Lee Sin... Yo os digo, está flojito porque hay tanques. Porque los tanques están rotos. Pero en general, yo creo que lo han bufado. En esta... Actualmente. Está flojo comparado con el resto de gente. Pero está mucho más fuerte que antes, yo creo. Solamente este objeto le viene muy bien a Lee Sin. Hace una sinergia de la hostia con Lee Sin este objeto. Y también, el no tener que hacerte el objeto de la jungla, como siempre. Renta bastante. Renta una barbaridad. No tener que hacerte el objeto de la jungla. No tener que preocuparte por esas cosas. Está bastante majo eso. Con todos los junglas. No hay ninguno al que no le venga bien eso, la verdad. Porque quieras que no, el objeto de la jungla era como una anza de la muerte, pero mala. Porque te daba AD, te daba enfriamiento y ya está. Y te activa la smite. Ahora como la activa del smite es gratis, pues no te preocupas por esas cosas. Voy a ir a top. Porque parece ser... No quieren que la vaina haga cosas. Eso es algo que me está quedando bastante claro. Que definitivamente no quieren que la vaina haga cosas. No les mola la vaina. Les cae como muy mal, la verdad. Porque está el Fizz viviendo aquí arriba. ¿Cómo va el Darius? Level 8, tío. Me cerca dos niveles. Lleva a David de Ninja, además. Me da puto miedo. He de decirlo. Me da puto miedo. Le gustaría que quitases ese pink vaina. A lo mejor viene el Darius a peleártelo. Aunque lo dudo mucho. No. No, no viene. Estamos... Está siendo esto más raro. Hay que estar fijaos aún. Aquí aún. Joder. Pues nada, tío. Lo he hecho de puta madre. Me ha marcado hoy un insect bien majo. Pero es que son Fizz y Darius. Lo tienen todo, macho. Está siendo una partida rarísima esta. Y no voy a ir a top más. En plan, sabía que era mala idea. Nunca gankeéis a una línea que está perdiendo. Nunca gankeéis a una línea que está perdiendo. Porque pasa esto. Gankeas a la línea que está perdiendo. Y es muy probable que pierdas más. Eso es así de simple. Y Lissandra, bueno, se te mutea y ya está. O sea, me encanta lo de... Cinco asistencias. Me encanta lo de que la Lissandra me diga... Te he estado babysiteando toda la partida, macho. Pero si te has llevado todas las kills. ¿De qué cojones te estás quejando? Si tengo cinco asistencias. ¿De qué cojones te estás quejando? En serio. Si me hubiese llevado yo todas las kills. Y tú no te hubieses llevado nada. Vale. Pero... Te las has llevado todas. Yo solo tengo asistencias. No sé... ¿Qué quieres que haga? Como idea. Estoy como muy confuso. Con ese comentario que me acaba de hacer Lissandra. Pero bueno. Hay un gilipollas. Se le mutea. Ya está. Eso es así. Ha sido siempre así toda la vida. No preocuparse. Oye, Jim Pusea es como muy lento, macho. Te lo digo ya, eh. Es que no tengo R. Ahora. Ya está. Solucionado. Buen gankeo. Mejor persona. Ya está. Así es lo que tienes que hacer, Colisin. Gankear constantemente. Tú gankea la línea que está ganando. Y que ganen más. Ya está. No te preocupes de otras cosas. Porque si te preocupas de otras cosas, pasa lo que pasa en todo. Que ha acabado todo muy mal. Ha acabado todo muy feo. Y pasa lo que pasa. Y no está bien cuando pasan estas cosas. Vamos a... Vamos a campear. Te dejo un pink ahí. Sí, 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 sí. Y no te preocupes que no me van a ver aquí. Vale. Solucionado. Otro gankeo más. Porque íbamos faltos. Y... El Isshin ha estado rápido ahí. Digo, el R.A. Ha estado rápido ahí. Me voy a baquear. Tengo 1700 de euros. Me gusta irme a base. Sinceramente, como idea... Me voy a hacer el azul. Me voy a hacer el azul y después me baqueo. Tengo que farmear un poco la jungla. Me estoy quedando con... A ver. Colisin esto os va a pasar siempre. Si estáis visitando líneas. Si estáis gankeando constantemente. Os vais a quedar por detrás. Porque pasa desde hace un tiempo ya. Lo cambiaron la temporada pasada. Que el... Te da menos experiencia. Por hacerte existencias. Y hacerte kills con partidas. Así que sucede... Que el... Ganar menos experiencia por gankear. Y ganar más experiencia por farmear. Si gankeas mucho, te vas a quedar por detrás. Eso es algo bastante obvio. Que va a suceder, la verdad. No... No se puede evitar. Socorro. Socorro. Hay que... Hay, 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 hay. Hay que me han partido la cara. Hay que me han partido la cara. Lo corrito. Es que tengo 2000 de oro. Me quiero ir a base. Y me llevo la killdol. Me gustaría irme a base. Como idea. Tengo 2300 de oro. Es que me voy a ir a base, tío. No pinto nada aquí con 2300 de oro. Me debería haber baqueado hace 7 años. Me voy a baquear y después me voy a hacer el dragón. Porque este objeto es que me lo podía haber comprado hace 7 vidas. Eh... Pa, 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 pa. Tabi de ninja. Definitivamente. Eh... Tienen... Tienen una burrada de... Tienen una burrada de AD. Así que Tabi de ninja. No tienen CC. A ver. El stun de Panteón... Y ya. Y ya. Porque el resto son knockups. Y los knockups no te los puedes quitar con las Tabi de ninja. Digo con las Mercurio. Así que Tabi de ninja. Eh... Vale. Pues vamos a hacernos dragón. 5-1-6. Vamos. Muy bien. Darius va a ser un problema. Esta partida definitivamente. Pero con... Con Jean y Lissandra. No tanto. Sinceramente no debería ser tanto problema. Por aquello de que tenemos una barbaridad de CC. Y bueno. Hola de nuevo. Compañeros, amigos, camaradas. ¿Qué tal? Una kill por aquí. Y la otra. Bueno. Se la voy a dejar a esta gente. Porque se la merecen. Alguien debería ir a ayudar a la Toblin. Yo no voy a ir. Porque a mí Darius me parte por la mitad. Eso es así de simple. Vamos. No te... Ni te flipes. A mí Darius es que me destroza. Me coge así. Me hace plas-plas. Y por detrás. Y ya está. Y no juego. No juego. Contra Darius. Además que es mutanque. No puedo con él. ¿Qué haces, muchacha? ¿Pero qué haces con tu vida? Rek'Sai, amiga, tío. 3-7. No sé lo que está haciendo la Rek'Sai. Pero oye. Yo contento. Yo apoyo su inteo. Cuando está en el equipo enemigo. Si intea cuando está en el equipo enemigo. Oye. A ver. No está inteando. Lo está intentando hacer cosas. Pero está intentando hacer jugadas muy locas. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo con Lee Sin. ¿Vale? Hemos participado en 14 de las 19 kills. Al minuto 15. Me llevo más kills de las que me gustaría. Sinceramente. Yo es que soy un jugador de Lee Sin un poco más tranquilo. Soy más de ir tanque. Ayudar a la gente. Y esas cosas. Así que. Fedearme no me suele gustar. Prefiero dejarle las kills a la gente. Para ayudarles un poco. Pero... Tiene flash. Tiene flash. Tiene flash. Hay. Hay el minion. Hay el minion. Hay el minion. Hay el puto minion. Ya para allá. Dejame. Ah, no. Que tiene la R de Rek'Sai. Ok. Joder con el minion. Tu puta madre, eh. Ya van dos minions que le salvan la vida a la gente, tío. De repente estoy pegándome y caminan delante de los minions. Y me bloquean la Q, tío. Hijos de puta. A ver, le podía haber... Le tenía que haber tirado la R al Fizz. Aquí arriba. Para matarlo. Pero pensaba que podía matarlo sin tirarle la R. He sido greedy ahí. Por esto hay que guardear. Por esto hay que guardear cuando no sabes si hay alguien cerca. Me pensaba que me lo podía cargar sin tirar la R. Y al final se me ha escapado. Porque es Fizz. Y tenía flash. Así que pasa lo que pasa. No podía hacer mucho. Ahí ya. Eso ya es otro tema. Yo lo he intentado. Yo definitivamente lo he intentado. Así que... Así está. Venga, Jhin, dale una. Ahí está. Más majo el Jhin. Ok. El R al con Exhaust. La leyenda. El más mejor. Me voy a base. Tengo 1.600 de oro. ¿Qué nos hacemos? ¿Qué nos hacemos? La cuchilla negra. ¿La cuchilla negra es la hostia o la colisin? Bueno, la cuchilla negra siempre ha sido la hostia colisin, pero ahora es mejor aún. Porque haces más daño aún. Sigues bajando armadura. Lo cual mola. Ayuda a tu equipo. Y al mismo tiempo, aparte de ayudar a tu equipo, te sigue dando una barbaridad de daño. Y después... A ver, yo juego al Ishin... Ya lo he dicho, como un tanque. Yo juego al Ishin para ayudar al equipo. Más que para carrilear yo. Me gusta mucho esta build porque te da una barbaridad de curas y te hace como mucho más tanque de lo que la gente se espera. Lo cual me mola. A mí siempre me ha molado eso. Jugar personajes que son mucho más tanques de lo que la gente se espera. Porque la gente no se lo espera y me gusta pillarles, por sorpresa, como idea. Y sigo metiendo una absoluta barbaridad, como podéis ver. O sea... Joder, Jin, amigo, macho, compañero, camarada. Que estaba, tío, corriendo en línea recta. No me falles eso. No me falles eso porque estaba el panteón corriendo en línea recta. Yo sigo como muy triste, amigo, compañero, camarada. Pero como podéis ver, sigo metiendo una absoluta barbaridad porque voy full AD. O sea, no... Eso no hay quien lo miente. Estoy jugando... Eh... ¿Cómo se llama? Luchador. Luchador. Full luchador. Más manjo. El hostia que viene. No. No. 6-0, Darius. Socorro. Socorro. Ey. 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 Madre mía, Lissandra. Te vas a comer un diveo como una casa de grande. Te vas a comer un diveo, pero vamos, gigantesco, Lissandra, amiga, ¿eh? Está Darius. Está Darius. Es que está Darius, tío. Hostias. Me la han liado. Me la han liado. No, hasta luego. No, 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 no. Madre mía, amigo Jin, ¿eh? Madre mía, amigo Jin. Madre mía, amigo Jin. El más mejor. La leyenda. Absoluta leyenda. Madre mía, qué puto jefe, de verdad, ¿eh? ¿Y este qué hace? Madre mía. Vaya pelea más rara. Vaya peleas más raras que están sucediendo aquí. Pero bueno, oye. Lissin. Support. Así de simple, gente. ¿Viene Darius? Se le pega la R hacia afuera. ¿Se va el Jin? Tú sigue al Jin, dale escudos. Ayúdale un poco. Así de simple. No os comáis la cabeza. ¿Podéis one-shotear a alguien? Lo one-shoteáis. Si no podéis, os vais. Eso es así. Es lo que mola de Lissin. Te puedes entrar y salir como te dé la gana. No hay mucho que te pueda parar. Por eso me gusta también esta build. Porque es más resistente. Está guay. Está guay. Te da vida, te da daño. Es un balance entre todo. Y me mola. Siguiente objeto. Sterak. ¿Por qué? Porque el Sterak ahora es la polla. También. Lo han bufado. Lo han cambiado. Y ahora es la hostia. Porque te sigue dando lo que te daba antes. Que de que cuando te vas a punto de morir te da un escudo de vida. Pero ahora encima te cura. Te cura. Y te cura una barbaridad. Porque ahora el objeto este cura. Y mola un cacho. Mola una absoluta barbaridad. Y te ha vaino 0-8 la leyenda. Solo Q. Damas y caballeros. Diamante 4. Esto es todo. Diamante 4. Tienes a los Jin's que son la polla y a las vainas que intean. Vamos a quitarle el túnel de mierda. No me lo vas a robar. No me lo vas a robar. Ha estado cerca. Ha estado definitivamente cerca de robármelo. ¿Qué pasa? No. No le saco nivel. Ha estado cerca de robármelo. Así de simple. No. No hay como punto intermedio ahí. Casi me lo roba. Así de simple. Porque he smiteado yo de puro pánico. De que no me esperaba que se tirase otra vez. Porque ya se ha muerto nueve veces. La pava. Yo es que tengo que vivir alrededor de este Jin, tío. Porque lo está haciendo muy bien. Está jugando muy bien. Soy como un support 2. Yo soy support 2.0 full AD. Es como Pyke. Pero no doy oro cuando mato a gente. Me lo llevo yo para mí. Porque soy así. Compartir es tener menos damas y caballeros. Pero bueno. Ah, por cierto. Joder. A ver. He hecho mucho menos daño con Conquistador de lo que me esperaba. Ah, no. Me he curado menos de lo que me esperaba. Es lo único malo. Sinceramente. Con esta build de Lee Sin un poco. En plan... Bueno, con esta build no. Contra este equipo. Que la gente se muere como muy rápido y no hay peleas largas. Las peleas largas es donde mola. Le están haciendo como un absoluto babysit a la Vayne. Y no entiendo por qué. Porque es que va a 0.9. Ya está fuera de la partida Vayne. No tenéis que seguir matándola. En plan, está farmeando. Un poco. Y ya. Eso es todo lo que está haciendo. No está haciendo nada más. No entiendo el babysit que le están haciendo a la pobre Vayne. Me da como penita. Me gustaría comprarme pings, la verdad. Esto de ir sin pings por la vida con Lee Sin no me gusta. Tener pings mola. Con Lee Sin. Tener wards para poder hacer insects y cosas. En plan... Yo nunca he sido muy de hacer insects porque es muy arriesgado. Sinceramente. Porque gastas tus dos saltos para irte. Tus dos habilidades con las que normalmente te puedes escapar, la gastas para hacer un insect. Y eso no está bien. Eso no me gusta. Prefiero hacer un insect con un... Es que realmente insect con flash es como peor aún. Porque la W tiene 11 segundos de enfriamiento. El flash tiene 300. O sea que se nota. Se nota bastante. A ver. A ver qué es lo que estamos haciendo aquí. A ver qué es lo que estamos haciendo aquí, amigo. Porque te veo como muy echado para adelante. Que tienes 420 de velocidad de movimiento. Y eso es como muy peligroso. Pero... Uy, esa rexai. Uy, esa rexai. Qué maja ella. Madre mía, esa rexai. Qué ganitas tiene de que me la cargue. ¿Por qué está todo yendo todo el mundo a por la rexai? Una cosa es que vaya uno. Que vaya el equipo entero es como pasarse 20 pueblos, la verdad. Que venga el equipo entero a por la rexai. Pero bueno, oye. No sé por qué hemos abandonado medio de esta forma para cargarnos a la rexai. Nos ha venido aquí una sed de sangre malísima. Debe decir venir tres personas a matar a rexai. Y abandonar la torre de medio. Eso ha sido raro. Ya os digo, esta partida está siendo rara. La gente tiene como mucha sed de sangre. Que eso es la hostia para Lee Sin. Como podéis ver, 9-1-12. Porque si la gente se quiere pegar en el early con Lee Sin. Es lo mejor que te puede pasar. Porque eres la hostia pegándote en el early con Lee Sin. Y más si tu equipo te ayuda. Si tu equipo te ayuda es la hostia. Voy a mutar a la Vayne y al Jin. Porque me están poniendo como muy nervioso, la verdad. Con lo de que se están flameando mutuamente. Bueno, más que mutuamente. No, es que la pobre Vayne le están partiendo en la cara. Desde el principio de la partida. Y el Jin se lo está como echando en cara. Y eso no está bien. Eso está muy feo, sinceramente, amigo Jin. Y parece ser que estamos como tradeando. Pero esto va a acabar muy mal. Porque ellos se acaban mucho más rápido que nosotros. Ellos se acaban mucho más rápido que nosotros. Ellos pueden acabar la partida. Nosotros no. Oye. Os estáis flipando. Te lo digo ya, eh. Ellos pueden acabar la partida perfectamente. Nosotros no. Vamos a perder. Vamos a perder porque el equipo ha decidido que no quieren volver a la base. ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Qué estáis haciendo? Ellos tienen minions. Ellos tienen mejor pusheo que nosotros. Porque Vayne no está. Y esto sí. ¿Qué hacéis? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta puta partida? ¿Por qué parece que estoy jugando en bronce? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que tres personas se queden, dejen que nos tiren tres torres y un inhibidor para cargarse a Rek'Sai? O sea, ¿tiene una sed de sangre este equipo, macho? Es increíble. Yo no puedo hacerle... A ver. Lee Sin. Minuto 24. Con Lee Sin, tú haces cosas en el early. Cuando has hecho tus cosas en el early, en el late no haces cosas. Ya no haces cosas. Ahí te quedas muy por detrás. Y ahora tenemos que tener cuidado porque nos pueden hacer un backdoor en cualquier momento. Puede venir Panteón con la R. O ya. O Fid. O cualquiera. Porque todo su equipo tiene saltos. E intentar hacernos un backdoor. Y acabar la partida. Perfectamente. Porque no entiendo qué ha sido ese momento en el que de repente tanto Jin como Lissandra han decidido ¡Eh! Vamos a intentar outpusear a Ezreal, Panteón, Darius y Fid. Porque como no todos... Como todos tienen habilidades que hacen más daño a objetivos, pues sabes, es buena idea eso. Ha sido muy raro. No entiendo a la Rex ahí está tampoco, por cierto. Te lo digo ya. Ok. Panteón está muerto también. Toma. Toma denegación. Más maja. Vaya denegación más maja. He denegado al Darius ahí de una forma preciosa. El Darius... Le iba a meter la Q con la pasiva a todo el equipo. Deberíamos acabar la partida como idea. Sí. No, no. ¿Podemos acabar? Muchacho, ¿podemos acabar? ¿O no? No, yo creo que no. No, pero podemos tirar inhibidor y luego hacernos el balón. Joder. Puta madre, tío. Ah, se muere. Ya está. Eso así de simple. ¿Qué hacéis? Dejadme tranquilo. Y solo estoy puseando. Ah, me voy. Solo voy. ¿Qué hace? Pero, ¿por qué intea? Más rara la paga esta, tío. De verdad. Hostia, que viene padre. No, no, no. Con ese yo ya no juego, eh. Te lo digo ya. A ver, no. Parece ser que el Jin tiene así como mucha sed de sangre, tío. El Jin tiene una sed de sangre que no puede con ella. Te lo digo ya, eh. Da puto miedo este pago. O sea, le estoy babysiteando porque sé que le puedo ayudar si le enganchan. Porque le puedo quitar de encima al Darius, que es lo que tengo que hacer. Pero tiene una sed de sangre que no puede con ella este tío. Pero es que lo peor es que le sale bien. Como estamos aquí la Hanna y yo para babysitearle el culo, pues le está saliendo bien. Eso es lo peor de todo. Y le da. Y se lo carga. ¿Veis? Como estamos la Hanna y yo aquí, pues le podemos salvar el culo al Jin cada vez que le enganchan. Y vamos a ganar la partida haciendo esta gilipollez. Esta es una de las partidas más raras que he visto en mi vida. Pero oye, ha sido uno de los mejores earlys que he tenido con Lee Sin, definitivamente. También ha estado bastante maja en términos de de buenas calls, de ayudar al equipo y eso. Ven aquí, amigo real. Que tengo daño, eh. Que no te pienses que solo soy un support del Jin. Que tengo pupa. Te han cargado el Jin. Te han cargado el Jin. Te ha venido arriba. Te ha venido arriba y ha pasado lo que ha pasado. Uy, el minion. Ay, el minion. La sed de sangre, tío. Que me puedes. Me está invadiendo la sed de sangre del Jin. Te lo digo ya, eh. Ay, qué miedo me da ese puto Dario. En serio. Me lo he cargado. Me he muerto, pero me lo he cargado. Esta partida, yo creo que es la partida con más peleas que he jugado en diamante, en general. 11-3-24. Yo no digo más. A ver. Esto es una partida rara. Las partidas normalmente no son así. El Erry de Lee Sin suele ser así. Suele ser de este estilo. No suele hintear tanto el jungla enemigo. No suele hintear tanto todo el mundo, en general. Pero las partidas de Lee Sin suelen ser así. Ahora. Estoy jugando el Lee Sin raro. Esto es un Lee Sin tanque luchador de suportear al Jin y a su ida de la cabeza. No está mal. No está mal como idea. Tampoco es muy bueno. Es un poco extraño. Pero está bien. Está bien. Como por el momento. Me voy a hacer este objeto porque estoy suporteando al Jin y... Anticuras... Sí, no. Tienen bastantes curas. Tienen bastantes curas. Vamos a hacernos anticuras. Además, el objeto este de anticuras también da vida y también da enfriamiento. Te viene todo muy bien, Colisin. Así que vamos a hacernos eso. Y yo voy a seguir suporteando al Jin porque por razones extrañas de la vida... ¿Qué cojones? Ah, no. Claro. Es que ahora se stackea. Claro. Ahora se stackea. Ahora te puedes hacer full penetración de armadura. Y además los dos objetos dan crítico. Este juego más raro... Este juego es lo más raro que he jugado mucho tiempo. Esta partida de Ranker es lo más raro que he jugado muchísimo tiempo. Pero vale. Yo voy a soportar al Jin. Yo voy con el Jin. A donde vaya este pavo voy yo. Menos cuando se ha decidido quedarse puseando que casi nos hace perder la partida. El resto ha estado más o menos decente en términos de calls. O sea que... ¿Por qué no? ¿No? Vale, pues no. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo aquí, amigo Jin? ¿Nos podemos hacer varón? Es como muy arreglado. Ah, no. ¿Lo está diciendo la Vayne o el Jin? Porque la Vayne me da como mucho pánico. También. Nada. Deberíamos hacernos varón. Rek'Sai está inteando. Creo que Rek'Sai está muerta. O debería estarlo. A no ser que Lissandra sea totalmente inútil. Nada. O sea, está muerta. Así que vamos a hacernos el varón así de gratis. Más majo el varón así de gratis. Y... 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 Con la Q. QQQ. Smite. Y ya está. Varón. Fuera. No, no, no. Tú fuera. Déjame tranquilo. Ahí que viene. Ahí que viene. Socorro. Fuera. 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 No pintamos nada aquí, amigo Jin. No pintamos nada. Adiós. No sé qué hacéis. No tengo ni idea de qué está sucediendo. No sé lo que estáis haciendo. Pero vale. Uy. ¿Y eso? He visto un Fid por ahí. Ah, no. Mira, mira. Está... Está puseando. ¿Va a ir a por el inhibidor? Va a ir a por el inhibidor. Ok. Bueno, no. Voy a intentar defender. Aunque creo que el Jin como que me destroza. Digo el Fid. Creo que me destroza. Como idea. Me saca dos niveles. Así como idea. No. El poder del miedo. Del chino. El chino da miedo. Bueno, pues nada. Tenemos valor en la Lissandra y yo. Porque ha sido muy extraño esto. Esta partida, ya os digo. Está siendo rara. Está siendo definitivamente rara. Lo estamos haciendo de puta madre. Estáis podiendo ver cosas muy buenas de Lee Sin. Cosas bastante diferentes. Pero esto siendo rara de cojones. Ahora. Dragón. Dragón definitivamente. El dragón nos va a venir muy, muy bien. Y... Y bueno. Como tú por aquí, amigo. Tu puta madre. Menos mal que soy Lee Sin, ¿eh? Menos mal que soy Lee Sin, macho. Y que tengo escudos y vamos. Toda la panafernalia del universo. Un momentito me voy a curar. Que tengo así como muchas corazones. Lee Sin se cura una barbaridad. O sea, miradlo. Ya estoy full de vida. Así de siempre. Ya está. Voy a ayudar con él. Es lo que mola de Lee Sin. Como podéis ver, he sobrevivido eso porque soy Lee Sin. Y me he curado. Cargáis a Rek'Sai, porfa. Gracias. Dragón. Vine. Acercaos cojones que no puedo saltar. No, no me llevo asistencias porque no he podido darle la W a nadie. Y ya está. Solucionado. 12-3-25. Yo creo... Yo creo que esta partida ha sido como... Decente. Ha estado bien, ha estado bien. Eso, gente. Permagankear con Jhin. No farméis la jungla. Bueno, a farmearla si no podéis gankear. Pero permagankear. Simplemente. Hacerle un babysit a la de carry así de estos ricos. Salvadle el culo como acabo de hacer. Y ya está, tío. Y ya está. Es todo lo que tenéis que hacer. Babysit a la de carry. O al que vaya a ganar. O sea, si está ganando medio, gankear a medio. Si está ganando top, gankear a top. No gankeéis al que está perdiendo. Como he hecho yo con top. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!